¡Hola! Bienvenidas una vez más al canal Princesa Miel Blood, como siempre les saludan sus amigas Sara y Melisa y estamos sumamente contentas que le hayas dado play a este video. Como pueden ver en el título, hoy les vamos a compartir las compras del mes de julio y antes de todo, si no estás suscrita, suscríbete y por favor activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y así puedes verlo de primera de primera. Y bueno, vamos a empezar. Sí, estamos un poco perdidas, lo sabemos, pero bueno, todo tiene una razón. Lastimosamente no hemos podido grabar por un sinfín de motivos, pero bueno, aquí estamos. A pesar de que el último video que nos subimos fue de compras y de paquetes PR del mes de junio, el siguiente que están viendo es uno también de compras. Pero bueno, yo sé que a ustedes les gusta eso, nosotros estamos claras que a ustedes les gusta ver lo que hay en el mercado. Vamos a empezar con la tienda Moise. Yo me compré esta brocha de la marca Eleager, que como su nombre lo dice, es una brochita dual que por un lado trae el cepillito y por el otro trae la brochita que es así como media angular que es para utilizar el producto de las cejas también de esta marca. Y pues como ustedes saben, nosotros tenemos la pomada de cejas de Eleager, pero yo tenía otras brochitas, pero no sé, sentía que las otras eran como muy grandes y pues yo no me maquillaba las cejas con pomada, así que yo no le prestaba atención a las brochas, pero sentía cuando la empecé a usar que las brochas que tenía no eran adecuadas y me acordé de que Eleager tenía en Moise esta brocha y la compré y solamente me costó $4.99 y realmente me encanta. O sea, si tienen la pomada, cómprense la brocha porque hace como un match increíble. Me gusta muchísimo. Y más que no tienes que tener como dos brochas, sino que nada más la giras y ya la puedes utilizar. Lo siguiente que les vamos a mostrar son compritas que hicimos en Lodge. Ustedes saben que Lodge es cuando tú entras es un paraíso. Los olores te atraen desde que vas por el pasillo de los malls y es una cosa impresionante. Cuando tú entras a Lodge, tú vas con la mentalidad de que no voy a comprar mucho, voy a comprar una que otra cosita. Pero la verdad que todo, o sea, cuando te van haciendo el recorrido y las explicaciones, todo te va llevando que todo lo quieres. Yo particularmente me compré esta barra que es de jabón de cuerpo y dice Sandstone. Y es un jabón que tiene dos funciones. Una es un jabón, aceite de cilantro y aroma de limón, que esa parte es la que hidrata. Pero por otro lado también tiene arena de playa de Brasil. Y esa es la que nos va a exfoliar el cuerpo. La verdad que cuando me hicieron la presentación de esto, el olor me encantó. Ahí le vamos a dejar inserto unos clips de cuando nos estaban haciendo como la exfoliación y nos estaban probando los productos. Que realmente esa gente que vende ahí en Lodge son muy buenos vendedores porque te hacen la demostración y tú te das como que lo quiero todo. Y lo segundo que compré, bueno, esto realmente no es mío solo, esto es de ambas, porque es así como si fuera un corazoncito. Esto ya yo lo he usado, ya yo lo compré hace unos pañales, sí. Y esto es un, es como un iluminador en barra y la verdad que ilumina divinamente. Mira, nada más lo tengo agarrado y se ve la hidratación y a la vez se nota el brillantito que trae y es una cosa divina. Ellos tienen en dos tonos, un tono más bronce, que yo diría que es como para las piernas, si tú quieres darle un poquito más de color a tus piernas, que siempre las tenemos pálidas. Y, bueno, la gente que va a la playa no. Nosotras sí. Entonces, este, y este que es más tono como hacia el doradito y la verdad que es espectacular. Tú te lo pones y vas a brillar toda la noche, todo el día, toda la tarde. Agárrate, Lodge, ahí vamos. Sí, la verdad que es espectacular. Ese, la verdad no hay que utilizar mucho. Lo vamos a partir y una mitad para Melisa y la otra mitad para mí. Creo que va a alcanzar bastante porque como es aceitocito, o sea, no es aceite en realidad. Es como cremosito. Es como cremosito, correcto. Tú te lo pones un poquito y te lo vas a... Ay, qué cosa más rica. Yo por mi parte compré en Lodge este producto que se llama Deep Sleep, que es una gelatina de ducha. Es algo totalmente original. Es un producto que es como gelatinoso, así como medio resbaladizo, pero te sirve para bañarte. A mí me pareció genial porque le hace como de malo algo divertido. Y esto me costó 8.99. Esta es de lavanda y supuestamente dice que te ayuda como a relajarte y a bajar así como tus niveles de estrés. Vamos a ver qué tan cierto es porque yo vivo estresada, pero vamos a ver qué tal. Por acá nosotros compramos esto que son como unas pastillas de... Ya ni se acordó de lo que había comprado. Estas pastillas que son de aceite de árbol de té. Que cuestan, cada una cuestan 2.25. Que dice que la pones en agua caliente. Pero tienes que estar bien caliente con bastante vapor. Y tú pones tu cara así disque. Para que el vapor te abra los poros antes de un facial. Y después de eso agarras el agüita que te queda y la puedes poner como un atomizador. Y eso es como un tónico. Tú la guardas en un frasquito y te dura de 3 a 5 días. O sea que como un producto que a 2.25 es bastante versátil porque tiene como dos tipos de formas de utilizarse. Entonces allí nos regalaron por la compra. Y porque nosotros somos gente chévere. Nos regalaron esto que es un gel de lucha de... Que dice que es de rosa de Turquía y aceites acondicionadores de argán. Para hidratar la piel. En verdad para mí esto es como un tamaño... Son 100 gramos. Para mí esto es como un tamaño como normal. Así como que grande de venta. Pero nos lo regalaron. Ok. Y a mí me dieron un acondicionador corporal. Dice Ross Argan. No, no dieron a las dos. Yo dije que te lo dieron a ti nada más. Me lo dieron a las dos. Bueno, no lo dieron a las dos. Ross Argan. Y dice acondicionador corporal. Y voy a ver cómo es porque tengo curiosidad de saber. Me lo imagino como una cremita. Oh, sí. Y esto huele rico. Un huele igual. Ay, qué delicia. Así que ya saben que son más productos para probar. Y también, como les dije, que nosotros somos gente chévere. Y ustedes también son chéveres. Nos regalaron de estos que son 20. Que dice ven por un spa facial al mejor estilo de Lodge. Esto es como para que tú te hagas un facial. Pero nos dijeron que podíamos hacer con ustedes una actividad con estos cuponcitos. Para recorrer toda la tienda y probar todos los productos. Entonces nosotros estamos ideando a ver cómo hacemos la dinámica para ir con ustedes. Dejen en los comentarios si les gustaría hacer alguna de las 20 chicas que puede ganarse una de estas. Y acompañarnos nosotros a hacer recorrido en la tienda. Sería en la tienda de Alta Plaza. Lo siguiente que les vamos a mostrar son productos que compramos en Zona Libre. Sí, nuevamente Zona Libre. Y es que la verdad cuando tú vas a Zona Libre y esencialmente al lugar donde va Melisa. Las cosas son económicas y hay que comprar. O sea, hay que comprar. No es que voy a Zona Libre. No, no, no. Hay que comprar. Hay que aprovechar. Lo primero que les vamos a mostrar es en la tienda que se llama El Huequito. Ya le encontré el nombre. El Huequito con H y con K. Ese lugar queda justamente enfrente de Mota. Es un lugar que tiene el letrero está arriba pero se pierde bastante porque el vidrio está todo empapelado con productos de los que venden allí. Entonces ese lugar ahí venden cosas súper increíbles. La gran mayoría de aseo y de comida. Para que ustedes vean lo que les decimos de que allí en El Huequito los precios son súper económicos. Este acondicionador de la marca Pantene que es el de restauración. Este en el mercado está entre 7 y 8 dólares y ahí no costó más de 5 dólares. O sea, 4 y sencillo. 4 y sencillo. Y esto es espectacularmente bueno. Desenreda el cabello como una maravilla. Como espectacularmente bien. Y dice que es de uso diario. Nosotros lo utilizamos cada vez que nos lavamos el cabello. Y la verdad que este es un producto estrella. Los siguientes son estas toallitas de Pons que ustedes saben que ya tienen reseña por aquí. Estas toallitas a nosotros nos encantan. Estas acá afuera yo no las he visto que son estas que son nada más con vitamina E. Son como las originales. Yo no las he visto. Pero similares a estas están de 7 a 9 dólares dependiendo de las compras. Y allá están a solo 4 dólares. O sea, ¿cómo no comprarlas? Te traen 30 toallitas a 4 dólares y son buenísimas porque vienen súper humedecidas. Y como que la misma toallita es suave, no raspa y es increíble. Son muy similares a las de Nutrugena. Y estas toallitas tienen particularmente como... La misma toallita tiene como... Una de mi duras. Sí, como... Un diseño. Un diseño que es agradable como al pasártelo en el rostro. A mí me gusta por eso. Otra de las cosas que conseguimos allá es este Carmex. A mí, la verdad, me encanta. Me encanta. No huele bien, no sabe bien, pero... O sea, no es que tampoco sea algo desagradable. A mí no me gusta. En lo personal no me gusta. Huele como a caucho. No, no. No es que no tiene olor ni sabor. Eso es lo que pasa. Yo no le siento. Y lo último que compramos en el huequito son estos parches como para esta área de aquí de la ojera. Dice que trae cuatro parches con dos tratamientos diferentes. Son de aloe vera. Pero que dice que son para refrescar y revitalizar esta área. No sé, me parecieron interesantes. No recuerdo. Yo creo que costó como unos 50, unos 99. Pero me parece bastante interesante para probar, ¿no? Si no sirve, bueno, se bota ahí mismo. No perdimos mucho. Lo siguiente que le vamos a mostrar es de la marca Nevada. Y se compró en la tienda, obviamente, de Nevada. Las cosas que le vamos a mostrar es este de colágeno. Que es un rolón revitalizante de ojo. Es súper económico, pero a la vez buenísimo. El rolón se mantiene frío. Lo que me gusta porque tú lo puedes pasar sea día, mañana, tarde, noche, madrugada, la hora que sea. Y siempre va a estar frío. Y es algo, no sé, se siente rico. Y a la vez tú sientes que el área como que se alisa un poco. Yo tengo aquí una línea de expresión. Que es por andar siempre como haciendo así. Y esto siempre me lo pongo. Y siento como que la línea se alisa antes del maquillaje. Y me gusta. La verdad que me gusta mucho. Lo siguiente que compramos en la tienda Nevada fue este mega, hiper grande shampoo. Que trae 946 mililitros. Está súper pesado. Liene con este atomizador que parece de esos shampoos de salón de belleza. Y no van a creer el precio. Solamente costó 2 dólares. Es de la marca Elite y es de Argan. Y a esto, Sara, lo ha utilizado. Tenemos reseña también de esto. En su versión como personal más chiquita. En Instagram. Pero en verdad a Sara le encanta. Y como a Sara le encanta, pues yo tenía que comprarme uno para ver qué tal. Mire, aquí dicen que es de Moroccan Oil. Y aceite de Argan. Que reconstituye el cabello. Que lo hidrata. Que le da brillo. Que protege del color. Pero ustedes no adivinan. Es libre de sulfato. O sea que este shampoo es buenísimo. A mí la verdad que me gusta mucho. El olor es riquísimo. Te deja el cabello súper suave. Por el precio. Por 2 dólares. Yo creo que el que compramos el personal costaba como un dólar. Ah, no, sí. Allá habían versiones chiquitas de a 1,50 y 2 dólares. Yo dije que esto es como cuando uno va al cine. Si por 25 centavos más te vas comprando como que la suda más grande y la palomita más grande. Entonces yo agarre fue el más grande. Y la verdad que es bueno. Otra de las cosas que le vamos a mostrar es algo totalmente... Es bien random. Sí, no tiene nada que ver. Simplemente lo compramos por... Yo voy a decir. Yo lo vi y a mí me llamó tanto la atención por lo que Sara le va a mostrar. Y yo le dije, hey Sara, tú no me habías dicho que tú tenías una marca. Y como la vi, yo dije, está barata, se la voy a llevar. Es este shower gel, pero dice Sara Princess. O sea que esto es mío. Yo debo de ir a Nevada y pedir mi derecho de marca porque este es mi nombre. Princess, así es. No le van a ganar mucho porque nada más cuesta 75 centavos. Pero dice shower gel for girls y... El empate está bien bonito el empate. Sí, el empate está bonito porque es mío. Yo siento que se inspiraron en Sara. Sí. Y el color morado, una divinula. De verdad que sí. Y lo último que compramos fueron estos guantecitos. Que es algo raro. O sea, en verdad lo compramos porque es algo original. Es como parafina para las manos. Pero no es como para las manos. Es para las uñas. O sea, es un guantecito que solamente te llega a la puntita de los dedos. Y es como para tratar las cutículas. Este específico es como para suavizarlas e hidratarlas. Había para varias necesidades, pero a mí me pareció que este era como que el más óptimo para nosotras. Y trae 10. Bueno, porque se trae para las dos manos. Obviamente. Dice que hidrata y restaura la cutícula seca. Y ayuda a las uñas a ponerlas más fuertes y brillantes. Y como es de costumbre ya en estos videos de compras acumuladas del mes. Le vamos a mostrar el contenido de mi BoxyCharm del mes de julio. La cual pensé que nunca iba a llegar. Pensé que se había extraviado. A mí generalmente me llega entre el 13 y el 16 de cada mes. Pero este mes fue totalmente diferente. Yo juraba que se me había extraviado. Entré en pánico. Porque Miami Box había mandado un correo diciendo que a aduana iba a retener los paquetes. Que eran de maquillaje y medicina y bla, 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 bla. Y entonces él se lo mandó casi para el 13 o 16 del mes de julio. Y mantuve como 15 días a Sara. Y le dije, Sara, fui a Miami Box. Pregunté y me habían dicho que el paquete lo habían entregado en Miami. Y que había sido entregado el 13. O sea, en la fecha que generalmente a mí me llega. Y yo dije, se perdió. Y le dije, Sara, ayúdame a poner un reporte en BoxyCharm. Porque eso se perdió. Cuando ya iba a poner el reporte que fue el 29.30 de julio. Yo le digo, Sara, fíjate si llegó. Y Sara me manda el correo. Y eso fue, dije, aleluya. Llegó el correo. Porque daba por perdida la Boxy. Me dolía, en verdad. Me dolía. El primer producto para mostrarles es este de la marca Dr. Brand. Que es como un contorno, me imagino que de ojo. Que es para estar aquí para no tener ojeras. El precio de este producto es de... 42 dólares. Ustedes saben que Sara es mi asistente en este caso. El siguiente producto es esto. A mí me vino el spray de Tarte. Venía una paleta de otra marca. Creo que era Crown. Pero, no sé. Los colores de la paleta... A mí me emocionaba la paleta porque es una paleta de sombras. Pero los colores de esas sombras ya yo las tenía en algún otro... En alguna otra paleta. Pero este spray de Tarte tampoco es que me emocione mucho. Yo no sé. La gente lo ama. Lo quería. Y... Alegre porque les llegó. Y yo dije que... Donde dice la palabra Radiant es como que... Tiene glow. Y pues sí. Como tiene eso de Radiant... A mí en lo personal no me emociona. Tengo entendido que este producto es como... Como color a pepino. Aquí dice que tiene pepino, frutas y extracto de plantas para tonificar la piel. Y que se usa antes de la rutina de maquillaje. Así que como ya estoy maquillada me lo voy a poner aquí. Huele rico. Huele como a pepino. Y a hierbas. Ay Dios. El olor que me acaba de venir a la mente. Si te digo que... A las flores que ponen en las criptas. Sí, ¿ah? Sí. Sí. A las flores que se están muriendo que ponen en las criptas en las iglesias. Así huele. Sí, ¿ah? Pero bueno. No sé. Vamos a ver qué tal. Pero yo me puedo sacrificar. Yo sé que tú te puedes sacrificar. Te la vendo por 30 dólares. Sigamos. Quédate con tu tar. No, te vende la caja por 30 dólares. ¿La caja? ¿Por qué la caja? Porque es que nada de lo que aquí me fumo como que wow. Pues es tu regalo de cumpleaños. No. Siguiente. Esta es una máscara de la marca Wonder Beauty. Dice que es una máscara para dar volumen y para dar curva. Ah, ¿cuánto costaba esto? 25. Ah, mira. Y una máscara para dar curva y volumen. Y entonces esta es así. Esta me recuerda mucho a la de Absolute New York. Y el cepillito es así. No tiene un olor fuerte. Así que vamos bien. Ustedes saben que a mí yo amo probar máscaras. Así que vamos a ver qué tal. ¿Esta cuál es el precio? 24 dólares. Casi. Como esto. Ok. Lo siguiente. Esto es para la ceja de la marca Shella. Shella Beauty. Y es un eyebrow cream. Ok. Esto. Aquí está el polvito. No. Aquí está la cremita. Pero creo que es como muy clara. Y acá está la brochita. Oh. Qué interesante. Que está como muy grandecita. ¿Cuánto sale esto? Eso está en 26 dólares. ¿En serio? Esto cuesta 26. ¿Cuánto más que esto? Bueno. 26 dólares. Y por último. Viene esto. Que es de la marca Note. Y dice que tiene un precio de 11.99. Y es un Luminous Silk Compact Blusher. Esto es un blush. Que a mí es como que lo que más me llamó la atención de la caja. Pero realmente vino dañado. O sea. Esto se rompió. Pero por suerte y gracias a Dios no se dañó. El producto tiene un color muy bonito. Me llama la atención. Oh. Mira. Esto fue donde me eché esto de Tarte. Y tú como. Está como aceitoso. Sí. ¿Verdad? No me gusta. No sé si eso se espera. Uno lo echa y uno espera que se seque. O uno se lo tiene que ir. Pero ya llevamos un rato y no se ha secado. Ahora que lo empezamos a andar. Ya no se siente. Pues se siente pegajoso. Sí. Bueno. Esto del Note. Que es el blush. Es lo que a mí más me llamó la atención. Es en el tono 05 Desert Rub. Me llamó mucho la atención este rubor. No sé. Esta marca la consiguen aquí en Panamá. Y eso es todo lo que viene en la caja. Debo decir que hay cajas mejores. La del mes de junio fue la que a mí me encantó. Esta del mes de julio es como que. Ah. Bueno. Tenemos Salud. Bueno. Y ya lo último que le vamos a mostrar son unos regalitos que nos llegaron de las relaciones públicas de algunas marcas y tiendas. Y vamos a empezar con unos regalitos que nos mandó la tienda de Moise. Que fueron dos cajitas. Una es de productos de Elia Girl. Y la otra está llena de productos de la marca Beauty Grace. Así que empezamos con la de Elia Girl. Nos llegó en esa cajita dos sombras de estas tipo cuarteto. Pero estos cuartetos de ellos son un poco extraños porque las formas son unas más grandes, otras más chicas. Sí, tienen unas formas geométricas, pero los colores están espectacularmente divinos. Estas son las Eye Looks. Y la verdad ya nosotras hemos probado estas sombras y son buenísimas, pigmentan de lo mejor y son bellas. Tienen unos colores espectacularmente bellos. Así que estas son dos paletitas. Si quieres saber qué opinamos nosotras sobre esas sombras en específico, te recomendamos que vayas al video Top 10 por menos de 10 dólares. Ahí esas sombras formaron parte de nuestro Top 10 y vas a saber más qué pensamos nosotras sobre la pigmentación, la durabilidad y todo eso. Los siguientes son estos contours también de la marca Elia Girl. Como Sara dijo, todos de la misma marca. Estos son en polvo. Ellos tienen en crema, pero nosotros tenemos en polvo. Esta vez yo tengo este que es de iluminador y contorno, pero bronzer como con brillitos. Y Sara tiene este que es iluminador y contorno, pero en mate. Entonces esta vez ahora cada una invirtió para tenerlos por igual. Este que tiene brillitos se llama Highlight Contour, que es el 668. Y este es en el tono light, que es el 662. Y tiene un polvo como banana en color mate. Lo siguiente que le vamos a mostrar son blush. Blush, nosotros también ya tenemos estos blush y la verdad que también pigmentan divino. Hay que tener mucho cuidado porque la pigmentación es muy fuerte. Entonces si no sacudes bien la brochita y no la das con una mano muy suavecita, te hace el manchón. Te queda cachete de chola. Este tono es el Joss Rosy, que es el 494. Y este es el Joss Pichy, que es el 484. Nosotros tenemos otros, pero son como un poco más fuertes. Y por acá tenemos también en la cajita vino estos cuatro delineadores que son de la línea Perfect Precision. Y uno es en el tono que es Eye Deep Violet. Este es Eye Very Black. Este es Eye Cobalt. Y este es Eye Arctic White. Y bueno, estos son, como ustedes sabrán, el azul va a ser para Sara, el lila va a ser para mí. Y bueno, el negro para mí y el blanco para Sara. Porque son como los colores que más o menos nos identifican al momento de nosotros. Yo no me imagino utilizando el delineador azul. Pero el lila sí me encanta. Y bueno, muchas gracias a la tienda Moise por hacernos llegar esta caja. Que en verdad la presentación está súper linda. Miren eso. Y estos productos, ya ustedes saben que nosotros estamos planeando hacer un video completo de que nos maquillamos. Probando productos de la marca Elia Girl. Prácticamente tenemos todo. Nada más nos faltaba la máscara. Y la compramos el mes pasado. Que pueden verlo en el video de compras del mes de julio. Y no se preocupen. Ese video viene caminando, pero viene. Sí, yo creo que se sentó como un ratito como a descansar. Se sentó medio cansadito. Sí, va como con el de Amor US. Van ahí como agarraditos en la mano. No, no, no. El de Elia Girl lleva... O sea, él tiene ventaja. En cansancio. En cansancio, sí. Bueno, quizás el de Amor US está también empatándolo. Se sentaron a tomar un café. Pero yo sé que ustedes nos van a esperar. Espérenos. No son muy lentas, pero seguras. Seguras. Certeras. Y por último es esta caja también de Moise. Que viene llena de productos de la marca Beauty Creation. Y estos productos a ustedes les han vuelto locas. Ustedes nos han pedido muchísimo que los probemos. Este se suma a la lista de espera. Junto con los dos que acabamos de mencionar. Y lo que sí les podemos decir es que las paletas prometen bastante. Lo primero que les vamos a mostrar de la marca Beauty Creation es esta paleta que es la Cali Set. Y esta paleta está divina. Bueno, es que la verdad todo está divino. Pero esta paleta me ha encantado. Pero tiene unos colores realmente bellos. Ella viene como en una onda muy rojiza. Muy rosada. O sea, así como ustedes ven esto aquí afuera. Es lo mismo que te vas a encontrar adentro. Unos tonos como muy rosados. Unos marrones fuertes. La verdad que está divina. Me encanta esta paleta. Por acá tenemos a la hermana de la Cali Set que es la Cali Chic. Que es como en tonos así como más tierras, más cálidos. Tiene los colores que a mí más me gustan. Que son así como marrones. Que son como naranjitas. Que son así como cremitas. Y trae cuatro sombritas que son como de brillo. Lo siguiente que les vamos a mostrar es la Cali Glow. Esta paleta es una paleta de iluminadores. Y la verdad que tiene unos pan bien grandes. Me gusta el diseño porque tiene como unas palmeras. Y tiene tres tonos a escoger. Tiene una iluminación más clara, una más naranja y una más bronceada. Está muy bonita la paleta. Y lo bueno de todas estas paletas es que traen espejo. Lo que quiere decir que es como fácil de manipular. Estas están perfectas para irse de viaje. Y los tres empaques son como hermosos en presentación. O sea, Beauty Creation ha ido como subiendo el nivel de su producto. Porque, ¿te acuerdas las primeras que mostramos en el video de top 10 por menos de 20? Eran como un empaque como que más básico. Pero estos están como que voy a innovar. Me voy a ir como por la presentación. Mira que vienen con estas cositas así. Me gusta mucho. Y lo último que viene en este es esta que es la Tizmi. Ya ustedes la pudieron ver en el video de compras del mes de junio. Esta la compró Sara. Y ahora Moise nos la regaló. Y pues esta realmente lo que vamos a hacer es compartirla con ustedes. Más adelante subiremos la dinámica de cómo se pudieran ganar esta paleta. Pero ya saben que vamos a hacer un sorteo con esta que no nos la vamos a quedar. Y lo último que le vamos a mostrar ya así para cerrar este video. Es esta caja súper pesada que nos mandó la marca Pantene. Y estamos sumamente agradecidas que nos hayan mandado. Ahí fue mi cara de fuerza. Mira, está súper pesada. Yo creo que vamos a bajar esta otra caja. Para poder mostrarles lo que viene. Viene esta bolsa que dice Princesa Mía. Y en la parte de atrás dice Haksa. Fuerza es belleza. Y viene llena de cosas. Los productos de Pantene que vienen son estos tres. Que es shampoo, acondicionador y crema de peinar. Es su nueva línea. Fuerza y reconstrucción. Por eso el hashtag Fuerza es belleza. En verdad, ustedes como ya lo mencionábamos anteriormente. Estos productos a nosotros nos encantan. Es el shampoo. Me gusta que sea la misma línea. Y la crema de peinar. Yo realmente no utilizo crema de peinar. Yo sí. Sara sí, pero dice que fortalece hasta las puntas. O sea que me parece súper chévere porque dice que no tiene sal tampoco. Y que no necesitas enjuague. O sea que vamos a poner a prueba estos productos y le vamos a contar qué tal. Y lo otro que vino en la bolsa fueron cosas para hacer ejercicios. Vino esta liga que puede utilizarse tanto para piernas como para hacer brazos. Vino también unas pesitas que son de estas pesitas que se pueden poner en los brazos y en las piernas. Que tienen como dos, tres libritas. Esta es de cinco. Esta es de cinco. Y puedes hacer, o sea mientras que vas moviéndote vas haciendo la fuerza. Y vino un par de pesas. Un par de pesas. En verdad está súper cool porque no solamente es la temática de hacer fuerte tu cabello. Sino hacer mujeres fuertes. O sea mujeres integralmente fuertes. Lo que me parece perfecto. Porque ayuda como que a la mujer a empoderarse. De que nosotras tenemos que dedicarnos a nosotras mismas. Y trabajar tanto nuestro físico. Hacer que nosotras seamos mujeres también mentalmente fuertes. En verdad me gustó mucho este paquete. A pesar de que es de los más pesados que hemos recibido. De los más grandes. Y originales. Gracias a la marca Pantene. Gracias Pantene. Por habernos considerado en este super pure. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por vernos. Por acompañarnos en este video. Por ver nuestras compras. Todas las cositas que nos llegaron. Y como siempre si te gusta algo. Que quieres que nosotros reseñemos de primero. Entonces déjanos en los comentarios. Recuerda que tenemos dos dinámicas que próximamente le vamos a hacer. Que es la de Lodge. Y también el sorteo para la paleta artista. Así que síguenos en nuestras redes sociales. Que todas son arroba princesa miel blog. Para que no te pierdas nada de esas cositas. Y si llegaste hasta aquí y no estás suscrito. Que esperas por favor suscríbete. Y regalarnos el like. Gracias por ver. Chao.